hola cómo están buenos días con este vídeo de la mañana miren el día domingo fui a buscar una plantación de un amigo que me ofreció de plátanos y de coco hola cómo están buenos días por qué será que a ustedes le llaman mansas por qué le llaman mansas a ustedes ahí están tranquilas porque comparan las ovejas a cristo quizás algunos no saben sería bueno que investiguen porque comparan las abejas con cristo sería bueno que investiguen eso para el que no sabe y que no sepa que me pregunte y luego le daré las respuestas debajo de sus comentarios miren fui el domingo a buscar esas cepas que me ofreció ese amigo para sembrar y en ese lugar nació y vive un famoso artista dominicano pero también vi en el camino una finca de un pelotero de un beisbolista famoso también dominicano y cuando iba de camino veía que todavía ese campo donde ellos viven y donde yo fui a buscar eso es un campo todavía que se ve que necesita crecer y está crecer y aunque hay muchos que viven ahí de la agricultura todavía se ve que es un campo pobre y la carretera está en malas condiciones muy malas condiciones y cuando uno va en los vehículos y eso que le hace para ese año le tiraron un poco de petróleo pero está horrible y hay mucho polvo y ese polvo que es el caso típico de aquí de la de los campos los pueblos pequeños ese polvo entra en los hogares se llena de tierra y la casa de ese artista está a la orilla de la carretera la diferencia de pelotero el beisbolista la hizo inteligentemente como veo que algunos la hace que usted ve la bonita entrada pero usted no puede ver ni siquiera la casa porque está retirada de la entrada esa es la forma de construir en un sobre todo en un campo por privacidad es bueno que uno se retire porque está la bulla está en la tierra también que que levantan esos automóviles más cuando está faltada el terreno pero eso no es el punto del cual yo voy a conversar hoy día de hoy fue que saqué una reflexión de que así hay varios artistas dominicanos que viven en su campo natal o su pueblo natal a pesar de que tienen los recursos económicos de vivir en un lugar cual cualquiera del país mejor que este podrían irse a los lugares más cómodos más bonitos cerca de la playa pero no lo hace porque tienen dinero para hacerlo pueden vivir también fuera del país algunos lo han hecho y viven fuera del país pero muchos de ellos se quedan ahí en su campo en su pueblo en su ciudad o en la sierra eso se los comento porque saqué una reflexión de eso de por qué a veces nosotros hacemos las cosas decimos las cosas practicamos cosas y es por tradición por cultura y ahí fue que me puse me puse a pensar que asimismo es lo que uno cree la religión la iglesia a la cual no pertenece no es que uno haya estudiado la biblia diligentemente punto por punto hagan analizado profundamente como el señor dice escudeñar las escrituras porque aquellas son las que dan testimonios de mí entonces mucha gente simplemente como ha sido el caso mío y de muchos tú empezaste a ver en tu familia tus padres tus abuelos que ellos iban a esa iglesia y te llevaban de chiquito a esa iglesia te sentaban ahí desde niño en esos muebles y tú escuchaba y te fue gustando lo que tú escuchabas no fue que tú como que fuiste a una universidad una escuela luego a la universidad y te preparaste y pasaste esos exámenes tomaste pruebas y tú y tú tienes un diploma en base a que tú tienes prueba de que tú estudiaste aprobaste esos exámenes con buenas calificaciones y por eso ahora tú eres un profesional profesional de lo que tú estudiaste en nuestro caso de creencias religiosas es diferente algunos sí después que ya uno fue creciendo pudo comprobar con la biblia misma que es que sea que lo que uno entiende de eso que está escrito es lo que uno practica y uno vive y eso es lo que somos ahora pero no es en todos los casos por eso es que hay tantas denominaciones y tantas creencias porque esos no han hecho esa diligencia no están realmente convencidos por ellos mismos que fue estudiando se convencieron no saben por qué porque todas esas denominaciones no todas guardan los diez mandamientos sobre todo hay uno en especial el cuarto porque si hubiesen estudiado profundamente entendieran cuál es la ley de dios y por qué debemos de obedecer esos principios cuando uno desde pequeño poder hace muchos años simplemente se ha acostumbrado a hacer algo escuchar algo y se ha convencido solamente escuchando pero no porque dando rodillas humillándose delante del señor humillándose señor muéstrame muéstrame la verdad y yo quiero conocer tu verdad yo quiero obedecerte cueste lo que cueste si tengo que dejar y abandonar cosas que a mí me gustan como es el caso de muchos que no la abandonan porque eso lo que le gusta cuando ven la verdad que esas páginas que le dicen la verdad que le muestran los textos bíblicos la verdad lo ven pero es como que si no lo miraran lo brincan saltan las páginas y pueden leerlo lo mismo que yo leo ellos lo pueden leer también pero no lo comprenden y algunos simplemente lo brincan porque no les conviene las divisiones que hay en día de las creencias religiosas ha sido producto de eso te llevaron de pequeño te sentaban esas bancas te fue gustando ese ritmo musical que ellos hacían lo que hacen la forma de predicar lo que tus padres te decían y así hay mucho van a porque esa es la iglesia de mis padres ahí fue que desde niño yo desde niña yo fui desde niña yo empecé a escuchar esa es la palabra en esa iglesia o en mi casa se decía pero cuando si fuéramos honestos podemos decir que yo estoy convencido de lo que yo creo lo que yo practico porque yo me humillé un día delante del señor y le dije señor antes de leer tu palabra yo quiero que seas tú que me diría yo sea yo quiero que seas tú que que pongas tu palabra la que yo necesito escuchar la que necesito leer y comprender y que yo pueda aceptar de corazón quienes hacen eso porque miren dios es un dios de amor como es que dios va a permitir que nosotros estemos dividido tantos millones de personas estemos dividido como es posible que dios que es un dios de orden y que es la luz es la verdad nos va a dejar en tinieblas usted no se ha puesto a pensar en eso como el dueño del universo de la tierra jesús que vino a venir a que vino a este mundo a dar su vida por nosotros nos va a dejar a nosotros que estemos en un error como es posible usted nunca se han pensado se han puesto a pensar en esas cosas como es posible que después que el señor ha hecho tanto sacrificio para salvarnos que soportó tantas humillaciones esa muerte de cruz horrible para que nosotros entonces seamos como este mar de piedras que uno mira aquí alrededor esté perdido en este mundo esté en tinieblas estemos divididos ¿quién se pone a analizar eso? ¿de dónde viene ese error? ¿de dónde viene ese problema? porque si usted también se pone a estudiar historia orígenes varias de las denominaciones que ustedes conocen o que ustedes son inclusive muchas de esas vienen del adventismo que se salieron abandonaron el adventismo y son hoy esas denominaciones que ustedes conocen ¿y por qué fue eso? entonces si fue que uno de ellos reconoció que el adventismo había errores o un error ¿por qué entonces no todos pertenecieron a la misma iglesia? porque póngase a analizar ese punto quizás usted nunca lo ha pensado si uno de ellos reconoció que había un error o errores ¿por qué los que también se apartaron de ese mismo grupo original adventista? ¿por qué no fueron o sea no pertenecieron a ese mismo o sea cuando se organizaron ellos ¿por qué ellos no no todos pertenecieron a esa misma denominación? ¿quién se ha puesto a pensar en ese punto? entonces ahí es que usted se da cuenta que el problema viene en el yo del hombre no es porque realmente lo hicieron de corazón no es porque se pusieron a escudriñar día y noche para que el Señor mostrara su verdad ¿por qué que mucha gente le encanta ir a esa iglesia? porque fue que desde niño o sea lo que nosotros somos la mayoría ha sido por nuestros padres la mayoría no ha sido porque un día caminando alguien le pasó una literatura un libro dice ok y por vía de ese libro conoció ese mensaje que hoy vive y practica o cree aquí la mayoría hemos sido personas que practicamos una religión o pertenecemos a una iglesia porque fue lo que nos dieron nos empezaron a presentar desde niño y eso quedó en nuestro pensamiento en nuestros gustos porque ha sido porque ha sido algo tradicional y nosotros no podemos vivir de tradiciones no podemos vivir de cultura no podemos vivir de ah que mis padres son de tal iglesia de tal religión esto no trabaja así esto no funciona así y por eso estamos en tinieblas por eso muchos nos vamos a perder porque no hemos hecho la diligencia de comprobar por nosotros mismos la verdad y ahí es que está el problema y estamos haciendo la cosa como se como hoy en día la mayoría de los países del mundo tienen diferentes culturas diferentes diferentes creencias por ejemplo ya se acerca la semana santa ustedes saben que esa palabra no tiene que ver nada con religión y de santa eso no tiene nada que se celebra en semana santa supuestamente debería ser en base a lo que está escrito de la biblia y que el que celebra eso debería entender por qué lo celebra pero la cosa es de dónde viene eso porque bíblicamente no está establecido un día de celebración de esa semana quien lo instituyó y ustedes saben si han estudiado o han leído historias saben de dónde viene eso la gente ciegamente lo va a celebrar pero no todos lo celebran tampoco como debería ser porque si fuera una semana santa como le llaman entre comillas deberían pasar esos días en comunión con Dios leyendo orando yendo a la iglesia y ellos no lo hacen solamente las instituciones católicas son las que veo que ofrecen misa no sé si varios días un día no sé pero lo demás que dicen que pertenecen a esa iglesia lo que se van es a la playa hacen fiesta aquí toman mucho alcohol aquí hasta tuvieron que prohibir la venta la venta de alcohol ustedes saben que eso de prohibir entre comillas no funciona eso de que prohibición no funciona porque la gente lo compra antes de ya la gente lo está guardando para esos días y tomar alcohol en la playa en el río en su casa entonces es una celebración pagana que simplemente lo que hace es lucrarse de la mente pobre porque mucha gente lo que hace es gastar su dinero entonces mucha gente se emborracha y cuando esa gente se emborracha anda manejando conduciendo en la calle y ahí vienen muchas muertes entonces la gente que ha fallecido de hace años desde que yo era niño había muchos accidentes automovilísticos gente que se pone loca cuando está conduciendo y mueren muchas personas entonces miren lo que hace esa tradición que no es bíblica que si realmente fueran católicos religiosos los que celebran eso deberían entonces entender que eso esa semana no es para eso y sigue la tradición y sigue la tradición a nivel mundial ejemplo en Estados Unidos los jóvenes se van a Cancú México todas esas playas famosas de México porque México le queda más cerca México también le permite a estos jóvenes tomar alcohol que allá en Estados Unidos porque ya yo tengo años viendo eso y esa gente crean una locura cuando van allá yo fui en el 2004 2005 fui allá a Cancún y me pasé unos días allá de vacaciones y yo vi esa locura parte de esa locura y como esos jóvenes en una discoteca que le llaman no sé si existe todavía me imagino que sí se llama Bongos como tantos jóvenes porque ahí el alcohol uno paga la entrada y la gente empieza a tomar alcohol como loco y se lo llevan por ejemplo van caminando por los lugares con un contenedor ahí lleno de alcohol y se lo echan en la boca y esos jóvenes se emborrachan se ponen locos usan drogas se van a los hoteles hacen orgías que vi hace un reportaje hace un tiempo donde una persona una mujer que se encarga de la limpieza de los hoteles de los cuartos decía que encontrar condones en esos dormitorios era como encontrar como globos de una fiesta de cumpleaños en el suelo para que ustedes se den cuenta la locura el nivel de locura que pasa que sucede en esos días que allá le llaman Spring Break no le dicen Semana Santa y eso se hace por años y años y años y muchos jóvenes mueren intoxicados por alcohol y droga y ahí hay sexo ahí hay sida porque muchos también cuando están borrachos imagínense se les olvida que tienen que protegerse y todo eso viene producto de las tradiciones y señores si realmente queremos conocer la verdad queremos salir de la tradición tenemos que olvidarnos de cultura de que mi papá que desde niño que a mí me enseñaron que yo y porque eso es otra cosa como tú desde pequeño has estado comiendo como tú comes porque eso es lo que te enseñaron a comer a vestir de esa forma que te enseñaron a vestir eso fue tú al mundo que te rodeó y te moldeó pero tú no eres lo que el Señor quiere que sea uno nunca se pone a pensar que nosotros venimos como una computadora que viene sin programas y esos programas van siendo instalados a través del tiempo primero tu mamá que te da la leche ese es el primer programa te empieza a gustar la leche porque es lo primero que te dan luego te dan la fruta los plátanos o los víveres la comida triturada y eso te va gustando y luego ya cuando vas creciendo te dan esa comida que tú hoy en día estás comiendo y por qué cada uno le gusta por ejemplo al mexicano le gusta mucho el picante porque yo he vivido en Estados Unidos muchos años y he visto la cultura mexicana le encanta el spicy inclusive yo allá fue que conocí en Estados Unidos que al mango se le echa este el picante también en polvo el chile en polvo y ese chile se le aplica a las papitas a muchas cosas que se comen hasta los dulces le encanta el mexicano le encanta mucho el chile y también le gusta su tortilla porque he trabajado con muchos mexicanos a través de los años y la tortilla no falta en su casa y en el trabajo y así en El Salvador Honduras al salvadoreño le encanta su pupusa y cada quien tiene su forma de comer y que le gusta porque eso fue que sus padres le dieron desde niño entonces yo me pongo a analizar ese punto y te deja pensando que nosotros realmente no somos lo que el señor quiere que seamos porque fue que fuimos moldeados por nuestros primeros padres primero por los padres nuestros y luego por la sociedad que nos involucró en esta cultura por ejemplo porque el dominicano es diferente al mexicano al salvadoreño al hondureño al costarricense a cualquier otro país al puertorriqueño aunque nos parecemos la cultura dominicana se parece un poco a la de Puerto Rico porque somos vecinos se parece también un poco al cubano y al venezolano pero nos diferenciamos en muchas cosas en la forma de expresión palabras comidas aunque se parecen pero se cocinan muchas veces de diferentes formas entonces quiere decir señores que nosotros si queremos ser cristianos si queremos ser salvos todos nos tenemos que parecer a una persona es a Cristo no a nuestros padres no a nuestra cultura y debemos olvidarnos de cultura porque la forma de que se ha enseñado culturalmente al ser humano es errónea la mayoría de cosas son incorrectas la forma de comer la mayoría de nuestros países tienen mucha comida pero esa comida no es sana hace daño daña da cáncer mucha fritura mucha grasa eso es dañino ejemplo el mismo chile ya yo he leído sobre eso eso en exceso eso hace daño irrita el colon y crea cáncer y hay muchos alimentos también que son dañinos para el hígado y para los riñones y también provocan el azúcar sobre todo mucho almidón en la alimentación eso hace daño para y produce azúcar diabetes entonces ¿en qué nos beneficia eso la cultura? que tanta gente se aferra a mi país a mi cultura o es lo que a mí me gusta por ejemplo ustedes saben que tradicionalmente nosotros somos aferrados a cierto plato típico de nuestro país pero si usted se pone a analizar ese plato la mayoría de esas cosas que están en ese plato no son saludables o cuando usted lo analiza dice pero ¿dónde están las proteínas? las vitaminas o sea no las hay y lo que le ponen no es saludable la mayoría de esas cosas por eso es que hay tanto cáncer entonces ¿por qué usted cree que hay tanto cáncer? ¿por qué hay tanta gente enferma? es por lo que uno come y lo que uno come es algo cultural no fue que usted diseñó una dieta para comer sano no fue así fue lo que desde niño sus padres le dieron a comer y usted se acostumbró a eso y ahora no lo puede dejar usted está adicto a esa cosa a esa costumbre pero no ha sido que usted se ha puesto a leer que es sano comer que no es bueno para que así abandone su cultura su costumbre mientras sigamos con cultura y costumbre ahí seguiremos dañando el cuerpo dañando la mente seguiremos en tinieblas porque hemos seguido tradiciones costumbres que no fueron ideadas por nosotros mismos no fue un plan de Dios no vino de Dios la cultura no es de Dios el Señor no creó divisiones la primera división vino de parte de Caín luego creó miren qué la torre de Babel y qué pasó en la torre de Babel división de ahí se derivan los idiomas hoy en día que conocemos y por eso estamos divididos un país habla de una forma y otro de otra se viste de una forma y otro de otra uno come de una forma y el otro de otra entonces por un lado sí porque veo que hay cosas positivas de la cultura porque de la forma a veces positiva que algunos países hacen sus sus cosas a veces no ayuda a ver otra es como ver otro ángulo del mundo otro ángulo de la vida y aprendemos de eso también y hay gente que hace la cosa mejor que uno o vive de una forma más saludable o mejor que nosotros pero no todos los casos son así y por eso yo les digo y les recomiendo que hay que olvidarse de cultura ejemplo yo sé que es difícil dependerse del acento pero eso lo puede uno lograr si uno quiere si uno se propone si uno se pone esa meta con la ayuda de Dios de olvidar el acento porque a veces el acento no es tan perjudicial es la forma de expresión que a veces no hace ver mal y no 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 damos un buen ejemplo por ejemplo yo entiendo eso también miren como de un punto salto a otro que no está algo planificado hay unas cosas que si yo las planifico antes de comentarlas pero simplemente van fluyendo mientras yo voy hablando miren por ejemplo ustedes saben que las personas no educadas tienen forma de expresiones no solamente es en la falta de las letras por ejemplo aquí en Dominicana nuestra forma de expresión típica es de quitar las S de donde van y acortar palabras en vez de decir para decimos pa pa ya pa cuando en vez de decir para cuando en el área del Sibao el área donde yo vivo el área norte usamos la I en vez de decir carne decimos carne entonces eso no es correcto y así entonces hay unas algunas personas que ponen el acento más fuerte que otras a veces a mí se me ha salido que solamente me he dado cuenta cuando grabo un video que lo digo como leve en vez de decir carne como bien asentado digo oh no porque la carne y no se oye como la I y eso según la historia viene de España de una región de España no recuerdo donde y así vino esta situación de que aquí la gente a veces lo critica le llaman campesino a que hable así con la I tan asentada y eso si uno se pone la mano de Dios uno lo puede quitar entonces el de la capital de la ciudad de Santo Domingo Santo Domingo San Francisco de Macorís esa área hablan las palabras con la L en vez de decir carne dicen carne la carne y usan L casi en todas las pronunciaciones donde va una R y así se está dividido en el sur también usan entonces en el sur como en Igué en otras regiones usan hacen acento en la R o sea con carne como que la dicen con más énfasis y así es que se ve mal en nuestro propio país tenemos divisiones de expresiones en la capital en la ciudad hablan de una forma y en el Cibao de otra y así he escuchado en otros países como en México ejemplo la ciudad habla de una forma el del norte habla de una forma y así pero lo mejor es hablar un idioma neutral ejemplo ahora si yo me pusiera a expresarme como dominicano así del Cibao o dominicano de pura cepa como dicen aquí muchas cosas ustedes no las entenderían y ustedes serían afectados por eso y no se vería bien también que yo hablaría como un dominicano así como que lo que montas me loco hablando y que imagínate yo tratando de dar un mensaje y hablando con tigueraje que así muchos lo hacen y la gente le gusta así pero si yo estoy para hablar para un público que me sigue internacional yo me voy a poner a hablar como dominicano que si yo uso ese lenguaje ese 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 tigueraje dominicano que le dicen ustedes no entenderían todas estas todas estas palabras ese vocabulario que uso para decir cosas y por qué mejor no ser una persona neutral o sea que nadie sabe de dónde yo soy y es que la gente se aferra también a su tradición como que eso es bonito o sea que usted hable con con esas malas palabras también que se usan en nuestro lenguaje coloquial porque se usan muchas malas palabras y no voy a mencionar países porque aquí las hay también he visto en otros países que dicen palabras feas no quiero que se sientan mal cuando yo diga no tal país dicen tal palabra y yo no quiero hacer eso pero todas esas cosas se hacen o sea es como una mancha delante de los demás no se ve bien no es y delante de Dios peor todavía si eso delante de los seres humanos que se sienten hasta ofendidos cuando se habla así imagínense delante de Dios por eso es que no podemos vivir de tradiciones de cultura me gusta esas familias que se han educado se han preparado y educan sus hijos y lo preparan que usted ve que aún sean del campo como aquí en Dominicana que hay mucha gente preparada que uno ve cómo hablan cómo se expresan que uno ni piensa que vinieron de un campo como el mío entonces ¿por qué no debemos prepararnos para ir al cielo de esa misma manera? refinándonos dejando de hablar como hablamos culturalmente y expresarnos correctamente eso es bonito eso es lo que Dios quiere de nosotros y esa cultura también nos afecta en lo espiritual porque estamos en una iglesia en una creencia que ha sido puesta en nosotros no que nosotros decidimos ponerla en nuestra vida nuestros padres son las mayorías responsables de creer como uno cree luego al colegio donde nos mandaron si fuimos a un colegio privado ahí también entró la religión lo que creemos ha sido un asunto de padre luego cultura educación de del gobierno la forma que el gobierno también ha educado al mundo al país perdón eso ha afectado también la sociedad donde nosotros jugábamos al parque donde uno iba los amigos que uno tenía o tiene eso influye mucho en nuestra forma de expresión en nuestra forma de vestir en nuestra forma de comer y después decimos ah no es que esto me gusta esta ropa mentira porque tu ropa se parece a la gran mayoría es muy raro señores miren como yo me doy cuenta que una persona no ha sido influenciada por la moda y la cultura cuando uno lo ve que casi me caigo cuando uno lo ve que visten fuera de lo normal pero de una forma correcta pero no visten que uno le ve que no este sigue moda este está influenciado por marca una ropa normal pero que no se le ve que está siguiendo una marca y así conozco personas sencillas que no tienen una ropa que uno diga esta es la típica ropa del mundo de la gente que tiene dinero o de la gente de la moda no me digas que tú no tienes fruta ahí para comer no me digas que tú no tienes fruta ahí para comer no no entonces ¿a qué uno va al campo? si no trae una huyama bueno que era Dios o me llevo un saquito allá me llevo un saquito volviendo entonces a eso señor y eso es lo que yo creo que haría la diferencia si ustedes ponen eso en práctica todos vamos a ser beneficiados empezar a analizar esos puntos ¿por qué yo hago esto? ¿por qué yo como así? ¿por qué yo me visto así? ¿por qué yo creo en esto? usted se va a dar cuenta que ha sido una influencia que trabajó en nuestra vida y eso entonces nosotros lo sentimos que fue una decisión personal mentira eso es lo que uno cree que fue una decisión personal no fuimos programados para creer de la forma que creemos fuimos programados para vestirnos así y nos contaminaron otras personas y dañaron lo que el señor ya había programado para nosotros por eso el mundo está lleno de error y de pecado el señor creó el mundo perfecto creó una pareja perfecta y por esos pecados por esas malas decisiones estamos pagando el precio y así es que yo comprendo por qué estamos divididos por qué todos no estamos en el mismo canal y creyendo lo mismo influencias satánicas alrededor nuestro que han influenciado a los pensamientos de nuestros padres que lo heredaron de sus padres y así genéticamente luego nos los pasaron a nosotros y nosotros lo seguimos pasando a los hijos y a los que nos rodean y ese es el trabajo de satanás no es el plan de dios pero nosotros estamos tan ciegos que creemos que fue nuestra propia decisión claro una parte también nos corresponde a nosotros investigar porque nosotros al final somos que decimos sí o no nadie nos obliga nadie nos puso una pistola en la cabeza para que tomáramos esas decisiones pero lamentablemente pudo más la influencia del hogar la influencia de la niñez en lo que fue la alimentación lo que se decía en la casa lo que se decía en la escuela lo que se decía fuera de la escuela todas esas cosas lo que yo hoy en día hago tiene que ver mucho con esa niñez por ejemplo antes que se hablara de este tema del campo yo había nacido en el campo y por qué estoy aquí donde yo estoy aquí fue que yo me crié y nací porque me gusta el campo fui influenciado de niño por la naturaleza seguro que si yo hubiese nacido en la ciudad de Nueva York o de aquí del país Santo Domingo Santiago yo estuviera quizás en esa ciudad viviendo pero mire donde yo estoy entonces ahí se da uno cuenta que es verídico lo que digo porque usted mismo que me mira y me escucha usted donde vive yo sé que muchos están allá donde están ha sido por lo económico por progresar económicamente tener otro estilo mejor estilo de vida pero no ha sido así en todos los casos y que yo sé que mucha gente quiere salir y vivir en un lugar así tranquilo y apartado pero no puede por diferentes razones entonces volviendo al nuevo atrás hacer un resumen de lo que le estuve comentando señores si nosotros nos queremos perder nos queremos fracasar en la vida tenemos que hacer un autoanálisis de ver por qué yo hago esto y por qué yo practico esto que yo practico porque si tú estás convencido tiene que haber evidencia para tú estar convencido porque yo creo que no no todos tenemos evidencia para yo creer firmemente en lo que yo creo y estar seguro de lo que yo creo si nos sentáramos todos delante de una mesa uno delante del otro y empezamos a estudiar la palabra a profundidad ahí encontraríamos muchísimos errores cosas que estamos haciendo mal cosas que estamos haciendo mal porque la palabra es correcta la palabra no tiene error es nosotros y si fuéramos hasta donde nos permite la memoria recordar si nos diéramos cuenta dónde hubo el primer error y por qué hoy estamos donde estamos algunos o muchos de nosotros muchos en el error y otros hemos salido del error pero muchos quedarán en el error por no hacer lo que yo digo que hay que hacer por ejemplo si usted se pone a analizar oh mira vino a beber apagwww Disney i i ah ah i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ve cómo fue que se nos fue moldeando en el hogar. Se nos fue educando. Nos daríamos cuenta que en la gran mayoría de los hogares hubo muchos errores a nivel de educación. Muchos errores y así lo hubo también a nivel espiritual. Y fuimos creciendo así. Y ustedes saben que estudiar es algo que hay que, para eso hay que disciplinarse. Hay que esforzarse. Y uno mismo a veces iba a la escuela, uno sentía que uno lo hacía porque era un compromiso. Era un compromiso que si se nos hubiese dejado a nosotros el libre averdrío de escoger, de ir a la escuela o quedarnos en la casa durmiendo, jugando, yo creo que la gran mayoría lo hubiésemos hecho así. No era fácil levantarse temprano. Siempre uno tenía ese sueño. Y los padres eran que levantaban a uno. Algunos sí nos levantaban automáticamente. Pero yo recuerdo que a veces uno se levantaba con dificultad. Ya cuando uno fue, ya entrando a lo que fue la high school, el bachillerato, ya como que uno sentía, por lo menos yo, más responsabilidad. Si no hubiese sido así porque los otros padres estaban detrás de nosotros, ¿dónde estuvíamos nosotros quizás? En ese sentido de educación. Fuera de la escuela. Y como muchos reprendían, castigaban, cuando se desobedecía, uno lo hacía por temor, para no obedecer por temor. Y así ha sido. Muchas influencias han trabajado en nuestra vida para creer y hacer y comer las cosas como las estamos haciendo. Y es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Ahora, decodificarnos y analizarnos. A ver si es verdad que estamos en la luz verdadera. Si lo que yo como es correcto. Si la forma que yo me he visto es correcta. Porque muchas veces nos vemos en el espejo y aún la misma ropa que otros pueden ver que no es correcta. Uno se mira y se encuentra muy bien. Por ejemplo, hoy en día que se usa la ropa pegada al cuerpo. ¿Cuánta gente no se le marca su parte? Tanto hombre como mujer. Y uno sale, la gente sale así y sale a caminar, a hacer sus actividades normales. Y no se ve mal. Va a la iglesia que se le ve su parte íntima. O se le marca su ropa interior. Y se sienten bien. Entonces, estamos bien. Estamos bien de esa manera. Y así, eso no es solamente un pequeño ejemplo. De que así hay muchísimas otras cosas. Que así como nos sentimos bien. Delante de Dios. Y de otros que tienen luz. Que conocen la verdad. Como debe de ser. Nos ven bastante mal. Pero nosotros nos sentimos bien. Y no es que nos sintamos bien. Hay que pensar eso. Que cómo se siente Dios con nosotros. El problema que el ser humano siempre quiere sentirse bien. Él. Pero nunca piensa. Yo quiero agradar a Dios. Y eso me quedó en la mente. De que hace mucho tiempo que escuché. Que si uno fuera a comprar algo. Sea lo que sea. Y uno preguntara. Señor. ¿Qué te parece esto que voy a comprar? Como que uno le preguntara. ¿Tú estás de acuerdo con esta compra? ¿Tú estás de acuerdo con este negocio que voy a hacer? ¿Cuántas veces uno hace eso? Quizás uno ora. Señor mira yo quiero hacer tal cosa. Pero solamente le está comentando al Señor. ¿Qué va a hacer? O que va a una tienda a comprar. Pero no dice Señor. Tú sabes. Que yo soy débil. Tú sabes que yo. Soy imperfecto. Ayúdame que yo pueda hacer buenas y sabias decisiones. Que yo pueda hacer un buen negocio. Que no me engañen. Porque también hay muchos engaños. Que no cometa un error en este negocio. Que no me estafen. Pero ¿cuántas cosas no las hacemos? Sin consultar. O pedirle al Señor la respuesta. Porque a veces también. Uno quiere hacer algo. Y le pide al Señor. Que nos dirija. Que nos ayude. Pero tampoco. Nos quedamos a esperar a ver. ¿Qué el Señor dice? Porque Él no nos habla siempre. Inmediatamente. No da la respuesta. Inmediatamente. Sino que hay que esperar. Y nosotros actuamos. Desesperado. No esperamos. Y ahí fracasamos. Por ejemplo. Los hijos. ¿Cuántas veces se ora. Antes de procrear un hijo. Para que. Sea el Señor que. Permita que. Si. Uno va a tener un hijo. Que sea su voluntad. Que sea el que. Que dirija. Ese deseo. De tener un hijo. Porque sabemos que eso. Es bastante delicado. Dios. Dios. Ha permitido. Que ser humano. Puede apropiar. Un ser humano. Pero. No. No estamos preparados. Para educarlo. No tenemos. El verdadero conocimiento. Espiritual. O educativo. Para. Preparar un hijo. Y uno. Uno simplemente. Se decide. A tener un hijo. Y luego. Ah. Estoy embarazado. Y nada. A darle comida. A ponerle ropa. Y a educarlo. Según. Creemos. Según. Me dijeron. O como a mí. Se me enseñó. En mi casa. Y muchas. De esas cosas. Como les comento. No son correctas. Y ahora. Tuvimos un hijo. Sin ser dirigido. Por Dios. Sin tener. Verdadero conocimiento. Cómo educar. Cómo enseñar. Y ahí. Viene lo mismo. De siempre. Que cada uno. Hace las cosas. A su manera. No las hace. Como el Señor quiere. Y está también. El otro error. De. Que aún. En la religión. Que sea. Uno puede decir. Yo estoy. Haciendo la obra del Señor. Haciendo la obra del Señor. Ay. Y entonces. ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantos conflictos? Y tantos errores. Y tantas prácticas. Equivocadas. Ahí está. Es nuestro deber. Empezar ya. Hacer un análisis de eso. ¿Por qué yo estoy donde estoy? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me he visto como he visto? ¿Será que eso es lo que el Señor quiere de mí? ¿Será que ese es el plan de Dios? ¿Será que así como voy? ¿Cómo estoy? Llevando mi vida. ¿Me voy a salvar? Porque al final de todas estas conversaciones. Y todo esto presentado. Hay una meta. Esto no es paisajes y hablar bonito. O contar historias y anécdotas y reflexiones. Eso no es todo el punto de esto. Esto todo tiene un mismo propósito. Es para mejorar, perfeccionar, para educarnos, para abandonar malos hábitos, corregir errores. Conocer la verdad. La verdad nos hará libres. Nos dejaríamos de ser esclavos de Satanás, de este mundo que está lleno de tinieblas. Entonces, miren, esto es lo que se refiere a Salomón. Sin nadie sembrar eso ahí. Mírenlo ahí. Y esas son las que Dios viste. Sin esfuerzo, sin sacrificio. Sin mojar esas flores silvestres que adornan el campo. Así que, si realmente nos importa nuestra vida, nuestra salvación. La salvación de nuestra familia, de los demás. Hay que empezar a estudiar ese. El plan de la salvación. ¿Cuál es el propósito y por qué Dios nos tiene aquí? Y que si hoy somos como somos. Imperfectos, torcidos. Lleno de errores. Ha sido el fruto de nuestros padres. De la educación del hogar. De las escuelas. De los maestros. Que también enseñan filosofía equivocada. Errada. Los amigos que siempre, en vez de llevarnos por el buen camino. Nos contaminan de malas palabras. De malas expresiones. De mal comportamiento. Malas decisiones. Y todas esas malas decisiones que hicimos en el pasado. Fue producto de eso. Una del hogar en un aspecto. Y otra de la cultura y la sociedad en otro aspecto. Tener sexo a temprana edad. Cuando uno no conoce del Señor. Ha sido eso. Influenciado por la sociedad. Los amigos. El ambiente que nos rodeó. Entonces eso fue correcto. Perder tu virginidad. Antes de tiempo. Antes de un matrimonio. Hombres también. Varones teniendo relaciones sexuales a temprana edad. Eso es correcto. Y eso se practica hoy en día más que nunca. Y quién. Ni siquiera los padres. Muchos. Hacen algo para. Corregir eso. Las niñas. Los niños. Teniendo relaciones sexuales. Y ellos. Viendo televisión. Entretenido en otras cosas. Entonces. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan divino. Y Dios no va a pedir cuenta de esos niños que se pierden. Que se corrompen. Y uno tiene que. Entender que. Es nuestra responsabilidad. Conocer la verdad. Y enseñar la verdad. Y corregir el error. Corregirlo. No criticarlo. Corregirlo. No podemos quedarnos sentados. Y esperar que el Señor haga el milagro. Señor nos ha dejado a nosotros. Que hagamos nosotros mismos la obra. Con su ayuda. Sí, claro. Dependiendo de él. Porque por nosotros mismos. Nunca vamos a poder. Somos muy débiles. Y estamos muy contaminados. De la vida que hemos llevado. De la educación que hemos recibido. Y ya son muchos años. Pues si fuera recién empezando. Quizás fuera más fácil. Pero ya. Tenemos muchos años ya. Comiendo de esa manera que comemos. Hablando. Pensando de la misma manera. Viviendo en el mismo lugar. Y todo eso. De alguna manera. Influencia. Para. Vivir en el error. Hablar y pensar incorrectamente. Y ser lo que somos. Que. Si vamos al molde perfecto. De Cristo. La masilla. Está dura. Está dura. Para trabajarla. Y mientras esté así de dura. No se puede moldear. No se puede hacer. Una réplica perfecta. Del ejemplo perfecto. Bueno aquí llego. Hay más que decir. Pero. Vamos a. Dejarlo hasta aquí. Hay que reflexionar sobre eso. No dejen pasar. Esto por alto. Porque. Dependiendo de eso. Es que vamos a seguir. Hablando. Comiendo y actuando. Vistiendo. Comportándonos. Pensando y creyendo. Lo mismo de siempre. Por no hacer esa reflexión. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo como como como? ¿Por qué yo visto como visto? ¿Por qué yo creo en esta iglesia? ¿Usted realmente estudió eso? ¿Realmente usted lo hizo? Con sinceridad. ¿Usted dio rodillas? Para que el Señor le mostre la verdad. Fue. Sus padres. Que lo influenciaron. ¿Fue usted mismo que lo hizo? En base a lo que usted estudió. Porque si usted lo hizo de verdad. Sinceramente. Usted no debería estar en el error. Usted debería guardar los diez mandamientos. Y son muchas las denominaciones. Que no guardan los diez mandamientos. Porque también ellos dicen. Que hay uno de ellos que fue abolido. El cuarto mandamiento. Entonces. ¿Cómo es posible? Si eso está ahí. ¿De dónde ellos encuentran? Ese. Ese error. O eso que fue supuestamente para el principio. Y no después que Cristo murió en la cruz. Y así. Todas esas cosas. Uno tiene que estudiarla. Es nuestra responsabilidad estudiar esas cosas. Por uno mismo. Porque uno lo que empieza a decir. A ver video. A ver a un agente. O decirle. A preguntarle a gente. O a un pastor. Dígame. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque yo escuché a alguien que dijo de tal cosa. No. Porque si él está en el error. Te va a enseñar el error a ti también. Tú no puedes ir a ningún pastor. Ningún fulano. Ni que un hermano. Ni que sabe mucho. No. Es tú mismo. Porque aquellos te van. Son los maestros que a veces están en el error. Que te van a meter el error a ti. Por eso es que hay tantas denominaciones. Lo que digo. Son más de cuatro mil. Y divisiones entre los mismos adventistas. Que somos nosotros. Hay divisiones. Y entonces. Voy yo donde otro. Que quizás me va a meter más errores. En vez de yo. Yo mismo. Hacer mi trabajo. Yo no tengo que seguir predica de nadie. Yo no tengo que estar siguiendo a nadie. Para yo aprender la verdad. Yo tengo que hacer eso. Por otro mismo. Porque eso es la forma fácil. Eso es como cuando te ponen un babero. Y te dan la compota. O sea. La comida de bebé. En la boca. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Como el bebé que sale gateando. Y hace un esfuerzo. Para llegar donde él tiene. Que llegar. Alguien no viene. Y lo agarra. Y lo carga. Y dame llevarlo. Él hace un esfuerzo. Cuando él quiere. Él va y camina. O sea. Se gatea. Si no puede caminar. Y llega al lugar donde él quiere. Pero así. Que otro siempre no alimente. Que otro no esté alimentando. Así vamos a vivir en el error. Porque si usted se está alimentando. De alguien que tiene la verdad. Ok. Pero como usted sabe. Que él dice la verdad. Usted se ha puesto a analizar. De ese punto. ¿Cómo sabes tú? Que él está. No está en el error. Porque hay gente firmemente. Que está mirando videos de personas. Que dicen que tienen la verdad. Pero ellos. O sea. Están estudiando la Biblia. Ellos van y descubren. La única forma de conocer la verdad. Es por nosotros mismos. Pidiendo al Señor. De rodillas. Humillándonos. Porque sabe. Cuando uno se humilla. Satanás está ahí. Y él hace que. Muchas de las cosas que tú leas. La entiendas equivocadamente. Erróneamente. Él es bien astuto. Y sabe cómo influenciar tu mente. Para que tú leyendo no entiendas. Así que. Hay que corregir muchas cosas. Para salir del error. Y eso es nuestro deber hacerlo. Porque si seguimos así. Culturalmente. Estamos mal. De la forma que fuimos educados. Estamos mal. De la forma que fuimos enseñados. Está mal. En muchos de los casos. En la mayoría de los casos. No sé qué porcentaje. Pero por eso el mundo está como está. Por todos esos errores. Así que. Es deber de nosotros. Corregir el error. Antes que sea tarde. Por eso nuestros hijos. Ahora. Influenciados por nuestras creencias. Culturales. De educación. Están como están. Y comen como comen. Visten como visten. Y hacen las cosas como la hacen. Equivocadamente. Por lo mismo. Y va eso. De cadena en cadena. Entonces. La única forma de cortar esa cadena. Es nosotros. Entonces. Educándonos. Aprendiendo. Estudiando. Y reflexionando. Sobre esos errores. Para corregirlos. Y ver si en verdad. Lo que yo hago. Lo que yo pienso. Lo que yo digo. O la forma como yo me expreso. Es correcta. En base a lo que dice la palabra. No lo que diga gente. Porque el ser humano. Es imperfecto. Y comete errores. Yo mismo. Soy un ejemplo. No puedo ser un modelo. Para ustedes. Para nadie. Entonces. Mejor. Vayámonos a la palabra. Que es el ejemplo perfecto. De Cristo. Para que no cometamos errores. Y no sigamos en tinieblas. Que Dios les bendiga. Feliz día para todos. Bye bye.